Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya Yeah 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 how so człowieos Malu más tarde babe Once again Y me lo he hecho Que lo tiene I love you baby El baby de los babies I love my baby ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda no domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola Tienes formas de evitarla Si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La traja no se espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que corríamos No pudimos evitar ni nos besamos Y el momento no acabará, nos dejamos El pan no nos fue, la toqué como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Mami, pues no se ve más, no me suelte y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta es ti y es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La gana de ver el asiento Tú eres un ataque, man ¿Qué? Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800, jódete No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorré Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quita un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Karol G Y Becky G It's the real G's, baby OV on the drums Full harmony Todo está bien No te tienes que estresar A ti yo sola No te dejaré Me enchulé La primera vez Que la vi Me enamoré Cuando con ella bailé Desde hace rato Se quería pegar Puso la espalda Contra la pared Y si yo bajo Sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por foto se ve bien Pero de frente mejor Se dio un par de copas De más Del pino tinto Me pedió pausa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta Por el barrio Con la quinto Ellos cuando me ven De frente Quedan trinco Sola la hace Sola la apaga Donde otra La que este se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere Que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti Es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo Como si no hubiese Ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho Y dámelo Por su cara se ve Que se lo saboreó Los vecinos mirando Y el balcón abrió A mí me encanta Cuando pones carres malas Me rellena los peines De balas Y hasta de la corta En la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo Y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Sola se toca cuando Mirándola yo la voz Mirándola yo la voz Yo tú caminé con ti Siempre me pide Yo me pido Y hay que hablar Yo me pido Dónde Fui Y Y Yo me pido Y Y Y Y Yo me pido I Yo me pido Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te vi puesta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso a todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Perreito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste ¿Qué tú me hiciste? Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo quiero repetir pa' la p***a Pero nunca pensé Ni va a ser un timonita Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa lencería te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdi la cuenta de toda la penia Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte, que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para merecerte? Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno No vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Rauw Alejandro Mamá Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu Barça Entertainment Con los fucking Sensei Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Eh, eh Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Que yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Y encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida la suerte estachada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaja El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera toate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella, todo lo recordaste Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estoy a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Uh Uh Sí, 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 sí Lágrima Ese man que va a saber Por pasar la página Que el guaro da más que hacer Dime la que la disco cierra Dime el espejo Me espanto y me vaya en la acera Con un se me seque Como sea seguro y lo vayo Noche de tierra y no fallo Los ojos están como el aro En el cielo contigo igualando Pa' los tiempos de los noventa A besos de menta Como ponemos ese no es a tus sesenta Si bailas como camina Ve como el pega Va a probar un purpose que traje de enviga Baby shorty shorty Eso es pa' los dos Las penas se pasan haciendo el amor La cuchara de Johnny Y prender un blunt Pelitas de noche Vos sabes mi amor Fantastique Me mueve bien fantastique La última vez que la disco cierra Dime el espejo Me espanto y me vaya en la acera Con un se me seque Como sea seguro y lo vayo Noche de tierra y no fallo Los ojos están como el aro En el cielo contigo igualando Te crees y te despides Eso deja atrás también Mami ese cabrón no sabe lo que tiene En mi cama va sin pena y sin sostén Si tú con él sin gana y conmigo te vienes Baby Rico ese yitro yitro El taxi no llega, amor Dime qué vamos a hacer pues ¿Qué dices de otro traquito? Pa' bajarle las estrellas Pero primero le va a joder Si se empieza a lagrimear Decime que vas a ver Por pasar la página Que el guaro da más que hacer Última que la disco cierra Dímeme el espejo Me espanto y me voy en la acera Con un se me seque Como sea seguro y lo vayo Noche de tierra y no fallo Los ojos están como el aro En el cielo contigo igualando Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah La vida es solo un game Mi gana por la actitud No necesito un break Si no me teléfono Ella me llama cuando de repente le dan ganas Me dice que está libre en mi pedazo de su cama Si tú notas las intenciones Conmigo pa' qué razones Yeah Es que las tienes tan claras Como ese citro Ya como enterita Como Uvalu Las malas intenciones Conmigo pa' qué razones Ya Es que las tienes tan claras Como ese citro Ya como enterita Como Uvalu Ella de noche siempre brilla Y siempre a cava de rodillas Siempre encima haciendo sentadillas Es una Lambo Y quemamos a millas Solo moví a los tarantinos Lo que uno sueña de niños Es el grande que era enfrente Esos polvos en la madrugada Y lunares en tu palos Que no salen de mi mente Cuando de repente le dan ganas Me dice que está libre en mi pedazo de su cama Si tú notas las intenciones Conmigo pa' qué razones Yeah Es que las tienes tan claras Como ese citro Ya como enterita Como Uvalu Las malas intenciones Conmigo pa' qué razones Es que las tienes tan claras Como ese citro Ya como enterita Como Uvalu Ay, como Uvalu Trending in for you Eso no está mal Pa' cambiar el mood Se ve que lo que quieres Esa noche de contigo Tú solo también break Que yo te lo consigo Ay, yeah Está mojada y que nada Y se le nota en la mirada Pero no estás cansada Eso es lo que me espera Y que conste más Que me dice dale, dale Pues yo le doy más Para perder los mojales En las sábanas Funcionamos tú y yo Como playa mar Yeah Y que conste más Que me dice dale, dale A los dos no mar Para perder los mojales En las sábanas Funcionamos tú y yo Como playa mar Si te notan las intenciones Bebé Conmigo pa' ti razones Mi papá Es que las tienes tan claras Como ese citro Ya como enterita Como Uvalu En cambio de decir Él me encanta Yo lo quiero Yo lo quiero Pues dímelo a mí Que no hago daño Baby cuando te vi Con tu falda No exagero Me quería morir Yo sé que Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti El café es Juan Vandés Es mi hijo y habla Y ángel Donde tú la ves Yo ya sé Que contigo Estamos hot Con tu abrigo A lo agresivo A lo agresivo Eso parece Que lo encuentras atractivo A lo agresivo A lo agresivo Eres prohibida Como falso negativo Tú y yo Queriéndonos Como locos Y conos Somos los dos Tú y yo Queriéndonos Dámomelo en el trono Baby Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Sabes, bebé, que soy party Todo loco por ti también Y bella que ando en los parties Siento que se mueve esto Si lo sentiste, pues río La de tu sueño La habitación Baby Yo soy tu inspiración A esta canción Tú y yo Queriéndonos Como locos Y conos Somos los dos Tú y yo Queriéndonos Dámomelo en el trono Baby Estoy loco por ti Loco por ti Yeah Right Estoy loco por ti Estoy loco por ti Verena, bebé de la playa Cuando sonríe Todo el mundo se desmaya Espanto, mosca, te invito a mi papaya De ahí nos vamos por el mundo todo pa' allá Estamos locos, bebé Y bella, 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 bella Y bailando cuecas y pijugas en el hitterie Y no me importa lo que dicen, lo que hate on me Lo que importa, bebé, que sea mi genesis Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Yeah, 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 yeah Ey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bell erstco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hankando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Un día me envió Que cual peli más me gusta Ey Y me respondió que sí Que se había un parche de esto Por la noche me llegó Con esa ropita gusta Quiero un parche como amigos Dice Pero eso lo hice Pero eso lo hice Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina ¿Sabes qué vinimos a hacer? ¿Sabes qué vinimos a hacer? ¿Qué vinimos a hacer? ¿Qué vinimos a hacer? Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia bebé No hay conciencia bebé Y lo sabemos también No estamos en nada Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby no estamos en nada Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina ¿Sabes qué vinimos a hacer? ¿Qué vinimos a hacer? Te vi que tú estés bien fina Con ese beso ché divina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también No sé si es que es la forma en que me besas Pero ese pelín no se ve de mi cabeza Tú dime si quieres, no me des pereza Subo los niveles, estoy encima de la mesa Todas las posiciones que no te hace él Solo con decirlo ya te erizó la piel Yo sé yo la inclusive mejor que un motel Y tú lo sabes Te vi que tú estés bien fina Con ese beso ché divina ¿Sabes qué vinimos a hacer? ¿Qué vinimos a hacer? Te vi que tú estés bien fina Con ese beso ché divina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Y dime, me envió ¿Qué golpe lima me gusta? De ahí me respondió que sí, que Se había un parche un día de esto Por la noche me llegó Con esa ropa y te gusta Quiero un parche como amigos dice Pero solo dice Baby, que tú estés bien fina Con ese beso ché divina ¿Sabes qué vinimos a hacer? ¿Sabes qué vinimos a hacer? ¿Qué vinimos a hacer? Baby, que tú estés bien fina Con ese beso ché divina No hay conciencia, bebé Y lo hacemos también Tú sabes Tú sabes cómo es Cali Cali Cali, pero Los Ángeles Pero ahorita vamos pa' Cali, Colombia también No me molesta Nada, no me choca ¿Qué? Nada más que sale mentira De tu boca No No me molesta Nada, no me choca Me gusta Quizás es que el dolor te provoca Y sé bien que te vuelves loca Que a mí mismo voy a ser fiel De ver todo lo demás se desenfoca Como un diamante de cartel Pero aprender que a mí nadie me controla Te dejo un gusto de hiel No me molesta Nada, no me choca Me gusta todavía cuando me toca Pero sé bien que te vuelves media loca Que a mí mismo solo soy fiel Hoy me levanté con handover Otra noche, otro hotel Te recogí en el trabajo Portándome sobre Pero sé bien que you can tell A ti te encantan los gantes Pero eres elegante Con la combi channel Envolviendo tu piel Yo me puse a enrolar Yo tomaste el timón Y ando por el valle de San Gabriel Así andamos en mi bed No somos nada más que pre Pero el concierto de rechos Compartiendo mi dividendo Se bulla tremendo Me deja satisfecho No me molesta Nada, no me choca Aquí es lo de nosotros muy discreto No me ofendas Mami te equivoca Yéndome algo más concreto No me molesta Nada, no me choca Que Nada más que sale mentira De tu boca No No me molesta Nada, no me choca Quizás es que el dolor te provoca Y sé bien que te vuelve loca Que a mí mismo voy a ser fiel Que a mí mismo voy a ser fiel Te ve todo lo demás Se desenfoca Como un diamante de cartiel Pero aprender que a mí nadie me controla Te dejo un gusto de miel No me molesta nada, no me choca Me gusta todavía cuando me toca Pero sé bien que te vuelve media loca Que a mí mismo solo soy fiel Para que me lo digan Para que me lo digan Para que me lo digan Bien, 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 bien Mira, es bebé Todo el mundo pa'l barrio Hoy vamos a perrear como se debe Todo el mundo, every party, hoy se bebe Seguimos hasta que la vibra se entregue Escúchate este ritmo Pa' que te pegue Hoy vamos a perrear como se debe Party pa' baja, centro, intro, baby Hoy se bebe Toda la va, bitch, gírense Mami, voy, sé breve Tarqueate bien Ponte cuatro si se atreve Más tarqueate bien Más tarqueate bien Más tarqueate bien Más tarqueate bien Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Quiero verte brincando Ponte la pila que hace frío por la nieve Hasta otro nivel Tu majestucia me eleve Ponte salvaje si te atreves Juego más perrear como se debe Party pa' baja, centro, intro, baby Hoy se bebe Toda la va, bitch, gírense Mami, voy, sé breve Tarqueate bien Ponte cuatro si se atreve Más tarqueate bien Más tarqueate bien Más tarqueate bien Más tarqueate bien Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Más tarqueate Bien, más tarqueate bien Más tarqueate bien Más tarqueate bien Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte la pila Ponte la pila Ponte la pila Dale más ponte la pila 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 Vamos Ponte la pila Ponte la pila Big Stumper No Lemma Papa Papa Rivalry say I'm spotted in the jungle like a lupa You drop downs and the ties getting severed Gaya te ya we ain't playing with it never Showing no I'm tired of the silly lil' kick games Béjate pa acá lil' baby let me kick game I'mma play, I'mma hustle, I'mma boss I'mma buy the whole ball and I don't care what it costs Never 3, 2, 1, pa' el perreo, reo Hoy vamos a perrear como se debe Todo el mundo, every party, hoy se bebe Seguimos hasta que la vibra se entregue Escuchaste este ritmo pa' que te pegue Hoy vamos a perrear como se debe Party pa' baja, centro, centro, baby Hoy se bebe Toda la va, bitches, gírense Mami, boy, soy breve Torqueate bien, ponte cuantas si te atreves Má torqueate bien, 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 eh Ponte salvaje y travesita, travesita Ponte salvaje y travesita, travesita Con el travesito Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga, vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes, todos ya saben que le metes Tú sabes, no ando a carete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena rindín Me está llamando el dinero fácil Gueteando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo, fumeteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Ya si yo me enredo y ahora mismo te volteo Mami, tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo Francia de Indevit Matando a Lo Malechon Perreo A que lo bailen Y saben qué es lo que es Nos pasa amor, todas las veces Si está a mi lado, las ganas crecen Como un bobo pienso en ti, lo sé Es que mejor si se nota, otro sol No vean todas esas voces Estoy en la noche, contigo bebé se conecta No me llenes con indirectos y ni con reproches Solo runches y en dolce Con esa carita coqueta Así como a los noventa, más ching, más sintético Mejor dejémoslo entre nosotros Por instanito y psico, el secreto me vuelve más loco Uh, come on Baby, si lo hacemos hay que hacerlo, right? No hay doctorado, no hay Tony Dice Que ve pa' que parche vuelo en el sky Solo en la casa, sexo es lo que hay Porque si la sueltan en la discoteca El primero reo Lula pone a toda inquieta Es donde ella busco marte en la jepeta Vamos pa' tu luz pa' cortarte completa Yo siempre la siento conmigo Aunque sé que no está Somos el rollo de más que amigos Yo la plata no la persigo Lo persigo algo más Sin invierno pero sin frío Un verano con mi chila La chimba sintético Mejor dejémoslo entre nosotros Por instanito y psico El secreto me vuelve más loco No es pa' su amor Todas las veces Si está a mi lado Las ganas crecen Como un bajo pienso en ti, lo sé Es que mejor si se nota Otros ojos no vean todas esas voces Tú y en las noches Contigo bebé se conecta No me viene con indirecto Y ni con reproches Solo runchis y en dolce Con esa carita coqueta Apri como a los noventa La chimba sintético Mejor dejémoslo entre nosotros Por instanito y psico El secreto me vuelve más loco Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de pensarte, pregunta a tus amigas que han tratado de olvidarte, pero es imposible, todo lo que vivimos, baby, tu esa farra, tu ese humo, tu ese vino, ella es mi chica bombastic, y nos comemos bien steak, ella siempre lo enrola escuchando mi rola, la bebé es fantastic, le canto es en creepy, me bajo el zipper, quiero unas victorias pa' que se los quite, rosita se los quite, no todos son perros, no todos son piques, vamos pa' la iglesia, por haber pecado, el que no le gusta que se quite, que estamos pegados, flow y sticker, tu gato te baja las estrellas y yo te bajo Marte, pero si no te lo haces ni rico como puede llamarte, crees que es mentira, en todo lo que siento, siempre soy el malo del cuento, pero es que quiero darte, no paro de pensarte, pregunta a tus amigas que he tratado de olvidarte, pero es imposible, todo lo que vivimos, baby, tu esa farra, tu ese humo, tu ese vino, no voy a negarte, no, la primera vez que tú me lo hiciste, baby, quería matarme, pero ahora no, el problema fue amarte, sabiendo que no sientes nada y no sabes querer, no sabes querer, esta mi despedida, vete con el que te hundía, suerte que ya no eres mía, yo, ya no te aguanto, no, esta mi despedida, vete con el que te hundía, suerte que ya no eres mía, yo, ya no te aguanto, no, lo peor es que te hagan creer que es de verdad, pero no, no, lo es, antes lo dudaba, ahora no, y dice que quieres mi mano, lo peor es ver que te hice, más fuerte de lo que quise, solo hay nubes grises, aunque eso se me pasa, que ya no, 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 ni en casa, pero lo que quiero te pasa, más de nivel, esta mi despedida, vete con el que te hundía, suerte que ya no eres mía, yo, ya no te aguanto, Esta es mi despedida Vete con el que te envía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto Lo siento Vas a pagar por todo lo que has hecho Y con interés sepa que sientas lo que siento Ya sabemos tu corazón estrecho Que es que no lo cabe ni siquiera un sentimiento Un sentimiento Y ella se cree la crema porque está tan bella Como una estrella se estrella Cuando la dejan de querer Y aquí que eso se me pasa Que yo ando chillin en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Esta es mi despedida Vete con el que te envía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto Esta es mi despedida Vete con el que te envía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto No No voy a negarte No La primera vez que tú me lo hiciste Baby quería matarme Pero ahora no Ahora no El problema fue amarte Yeah Sabiendo que no sientes nada Y no sabes quién eres No sabes quién eres Bájale mi ventana Es lo que eres mi amor Mil de estrellas en mi cielo Yeah Estar contigo es lo que quiero En ti sueño todos los días Pero en el anochecer Quiero que no sean sueños Que en verdad yo siento dueño Y tú seas mi mujer Yeah Le dedico la luna A mi hermosa estrella Yeah Y no escuché lo que dicen Pa' mí Eres bella Eres perfecta por fuera Yeah Y más perfecta por dentro Yeah Y no escuché lo que dicen Pa' mí Eres bella Perfecta bebé Para mí es de cabeza a los pies No escuché lo de la gente bebé Yeah Suena envidioso si lo es Es que te como besos Baby me pongo travieso Es que ese es el proceso Perfecta confieso Pero eres más que eso ma' Tú vales mucho y lo entenderás Tú tienes un lugar En mi cora ¿Dónde vas a estar? Por toda la vida corazón También en mi mente de un montón Es que tienes un lugar En mi cora Vas a estar un montón Lo sabes mi amor Te dedico la luna A mi hermosa estrella Yeah Y no escuché lo que dicen Pa' mí Eres bella Yeah Eres perfecta por fuera Yeah Y más perfecta por dentro Yeah Y no escuché lo que dicen Pa' mí Eres bella Yeah Bella es interior De eso se trata el amor No existe la perfección Y si lo es pues eres tú baby Y si lo es pues eres tú baby Por eso quiero más de ti Llámate a ti baby Que te lo mereces Te amo tanto Y eso Que en unos meses me fleche Toda la suerte si me leche Si no mira como tú me ves Tú tienes un lugar En mi cora ¿Dónde vas a estar? Por toda la vida corazón También en mi mente un montón Es que tienes un lugar En mi cora Vas a estar un montón Lo sabes mi amor Yeah Te dedico la luna A mi hermosa estrella Yeah Y no escuché lo que dicen Pa' mí Eres bella Yeah Eres perfecta por fuera Yeah Y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen Pa' mí Eres bella Yeah 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 Wikipedia Yeah Naceo Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Eh Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevar a toda Pa' un V.I.P. Un V.I.P. Un V.I.P. Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metí En un V.I.P. Un V.I.P. Ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que toita son mía Una dominicana Que jugó a bombón Uva Uva bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchachos, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Titi me preguntó Pero ven acá muchachos ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metí En un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchachos El diablo azaroso Suéltese my baby Que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria Pa' ti Muchachos El diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Eh Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Que ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No te enamores de mí No te enamores de mí ¡Suscríbete al canal!